A ver, la navidad se celebra, ¿no? Pero yo solamente me hago pendejo, como siempre Ah, pues eso sí es cierto Ay, ya ves, ya me hiciste llorar, cabrón Dame un abrazo, ándale No te me acerques, tienes COVID-19 Ay, sí es cierto, pero perdón No quise también hacerte encabronada allá en la casa Perdóname, sí A mí también perdóname, güey Ah, ok, ándale Aunque sea un furro Ya no te preocupes A los furros no perdono, pero a ti sí Ah, en serio, aunque sea un furro Aunque odies a todos los furros Qué impugritas buenas, ¿no? O qué injusto Oye, la navidad significa tomar chelas y alcohol Y fumar mucha hierba Y sangre Y putas también Aceite y boleras Eso querrías decir, ¿no? Bueno, ya que chicos Vamos, dejémonos de tarugadas y hay que A ir a la casa Pero sin ti, ¿qué? Era broma, perdón Bueno, ¿qué tal si les invito un tecate a cada uno? Ay, sí, chicos Ya déjense de... Bueno, chicos Y si les invito un tecate a cada uno a la casa Ah, bueno Chicos, eso ya es una broma ¡Ya bájale de huevos! Ay, sí, te lo creíste, güey Ya no fue broma ¿Quién fue? Fue esa dragona ¿Qué dijiste, Shrek? Nada, nada, nada Nada Ah, perdóname Pero esta es mi cama Obviamente este es mi lugar Y no me la puedes quitar así fácil Sácate, pinche Los cochinitos ya se van a dormir, ¿verdad? Díaz